hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del rally dakar 2024 bueno como todos sabemos entre los próximos días del 5 hasta el 19 de enero de el año que está a punto de comenzar o sea el 2024 y por quinto año consecutivo en arabia saudí se va a realizar la nueva versión 2024 de rally dakar y bueno estará organizada por la amauri sport organization o sea la aso y bueno cabe mencionar que el esquema de la ruta de la competencia fue presentado el 20 de noviembre de 2000 2023 bueno como sabemos fue la ruta vuelve este año el cuadrante vacío la etapa maratón se va a realizar en la etapa 6 que aparte de eso será una especial una etapa que tendrá como duración 48 horas donde donde los participantes deberán dormir en el desierto y bueno también se anunciaron algunos cambios para esta versión de este año desde el año 2022 el rally dakar es la primera fecha del campeonato mundial de rally ride y en esta ocasión los nombres de las categorías se van a modificar y se van a adaptar a la nomenclatura de la federación internacional de automovilismo o sea la fia así como también de la federación internacional de motociclismo sea la fin y bueno también se llegó a un acuerdo de renombrar las categorías actuales de los autos con los cinco grupos llamados de uno de dos de tres de cuatro y de cinco y bueno el que uno pasará a pasará a llamarse ultimate y que son los vehículos con mayor porte los t2 serán los vehículos de producción stock los los t3 serán los vehículos todoterrenos modificados y se van a llamar challenger los t4 de utb serán los ssb y los t5 serán simplemente los camiones y bueno y además el campeonato mundial fiat de rally ride para los pilotos t3 se va a conocer en el campeonato mundial fiat de rally ride para los pilotos que sean de la categoría challenge challenger y bueno como sabemos bueno tendremos como día de descanso el 13 de enero en riad la primera etapa será en alulá precisamente y y todo termina en yambú precisamente como yo ya dije entre los días entre los días 5 y 15 de 5 y 15 de enero y bueno y bueno esa es la bueno en realidad entre los más bien entre los días 5 y en realidad entre los días 5 y 19 enero aquí falta aquí falta agregar el día los días 16 7 y 18 y 19 aquí solamente está escrito hasta el 15 y realmente termina el 19 de enero y bueno bueno y esa ha sido mi previa a esta a esta nueva versión 2024 del rally dakar y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao ah i y y y y y y y y